sí sí claro que sí qué tal mucha gente muchas gracias a todas las personas que están conectando a una disculpa nos estamos poniendo un poquito nerviosos pero nada más y menos vamos a estar iniciando rápidamente ahora sí que una disculpa a todas las personas que nos ven por la hora principalmente ahí tenemos unos comentarios que ya estamos viendo a una disculpa un saludo también para la porra tóxica y nada más y menos vamos a estar reviviendo vamos a estar reanimando lo sucedido lo que pasó el domingo pasado en la arena tonaltecas nada más y menos vimos una lucha bastante inesperada para muchos incluso pues nada más y menos una vez más se presentó rayman willy banderas contra pues nada más y menos al el difunto del de cmll y nada más y menos tenemos a un luchador un luchador especial pero ahora sí que nada más y menos esto es la lucha super estelar pero por el momento vamos a estar reanimando las primeras luchas ahora sí que pónganse cómodos porque estamos arrancando estamos iniciando y obviamente en esta ocasión no me encuentro solo sino que me encuentro a la a mi lado derecho el buen jos daniels muchísimas gracias y es como iniciamos en este ámbito independiente de lucha libre arena tonalteca se presenta esta misma noche su cartel de lucha libre donde vemos que así iniciamos con black bolt y en contra del nuevo vagabundo y así es como iniciamos con emilio plasencia que dice ya es hora o devuelvan a las entradas jajaja hasta me siento que estoy ahí saludos a todos de acá desde tepina bayarit ahora sí que ya se la saben tenemos un horario incluso pues nos damos siempre la tarea de poder editar lo más pronto posible para que ustedes puedan disfrutar de las noticias más recientes más frescas de la lucha libre y pues nada más y menos pues ahora sí que agradecemos su entusiasmo y agradecemos mucho de su apoyo y ahora sí que nada más y menos nos estamos arrancando con esta lucha bus martín nos está viendo y nos regresa el comentario milo plasencia de gracias por transmitir y nada más y menos dice chivas agrada un saludo desde ciudad guzmán implacable también nos está viendo en esta transmisión de arena tonaltecas muchas gracias chiva muchas gracias implacable ahora sí que nada más y menos gracias por conectarse gracias por darse una vuelta por acá recuerden que siempre estamos esforzándonos en traer todo lo nuevo todo lo reciente a la arena tonaltecas de la arena gdl arena roberto paz y si se puede pues ahora sí que y si dios lo permite poder viajar a otra arena y traerles contenido exclusivo y creo que así es como iniciamos las acciones querido israel bala donde vemos que el vagabundo está tratando de dominar al mismo black voltio inmediatamente vemos cómo golpean al mismo vagabundo vemos aquí nada sin menos la juventud contra experiencia me refiero a la experiencia pues es el nuevo vagabundo el escudo negro en contra de luchadores como es bla voltio luchador de la arena tonaltecas y también el mismo sobek que ahora pertenece a una agrupación que son los pastores ahora sí que los pastores y no y no se refiere a los tacos como anteriormente habían comentado algunos algunos aficionados verdad que tacos al pastor o algo así o pasteles algo así habían comentado pero no 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 se confundan son los pastores del infierno los pastores del infierno donde vemos que sobe se lleva el mismo escudo negro lo lleva con ese enlace hacia la misma lona así empiezan los castigos hacia el mismo escudo negro por primera vez vemos al promotor de la arena arena plasencia o nada sin menos presentándose aquí el gran promotor de la arena esperanza en la arena tonaltecas es llevado de lado a lado de costa a costa con esa patada que siguen castigando la nueva juventud aquí con la misma experiencia ahora sí que estamos viendo como black voltio está en el esquinero incluso ahí estamos viendo cómo se están preparando nada más y menos llevan al vagabundo de costas de costa a costa para llevar a cabo ese choque de cuerpos y nada más y menos el público bastante emocionado de lo que está viendo un saludo para arena tonalá que nos está acompañando en transmisión fabiola hernández solides que nos está viendo gracias por acompañarnos ayúdanos a comentar desde dónde nos están viendo de qué colonia desde qué estado desde qué municipio desde qué ciudad nos acompaña en esa transmisión 10 y media noche en transmisión de arena tonaltecas ahora sí que ayúdanos a compartir a dejar su reacción y nada más y menos recuerden que también estamos transmitiendo por parte de la plataforma de youtube nada más y menos ahora sí que ustedes a ustedes escogen qué plataforma pero pues bueno ahora sí que estamos viendo como doble castigo por un por un lado y por otro lado host daniels ahí estamos viendo cómo se acaba de rendir están rendiendo al mismo sobeck le está diciendo que lo suelte que ya se rendió y nada más y menos estamos viendo cómo se está llevando esta primera caída la primera caída que han conquistado escudo negro el mismo vagabundo hay que recordar que un escudo negro que lo hemos visto en su momento como rudo en la lucha libre y un vagabundo como técnico en su momento en las arenas independientes de guajara pero vamos inmediatamente que este pequeño quiere entrar e ingresar a enfrentar al mismo sobeck parece que sobeck se está burlando de este pequeño el pequeño escudo negro está dando raquetazos duramente ahora sí que sobeck se puso de rodillas diciendo tú estás chiquito tú no me llegas ni a los talones y así es como tan solo sobeck vemos como tan solo al parecer al parecer no se lo pueda quitar de la espalda lo agarro bastante bien vemos cómo lo lleva con esa hélice y nada más y menos solamente le dice sáquese de aquí niño y sáquese de aquí niño vemos cómo lo lleva el escudo negro ahora sí al mismo sobeck vamos a ver cómo lo lleva con enganche impresión al mismo sobeck este luchador parte de la nrug lo llevan el mismo esquineros estrella sobeck acaba de percartarse de la situación se tragó el mismo esquinero y ahora sí contra el mino blanco audio lo lleva con enganche un saludo para favor en rande solís que dice nos acompaña de santa cecilia y kiko flores dice el público se está durmiendo pues despiértelo despiértelo ahora sí que él echen les agua o gritan fuerte para que se despierten y nada más y menos ahora sí cosa en el gente ahí estamos viendo las acciones como se están llevando abajo del cuadrilátero nada más y menos black bolt yo que está poniéndose de rodillas hay hay mismo la porra tóxica que se está llevando a cabo escudo negro tan solo lo está amagando y pues ahora sí que nada más y menos la porra tóxica le da una palmadita para levantarlo fíjate que se siente la toxicidad hacia estos luchadores el mismo black bolt yo sobeck que están haciendo apoyados por estos luchadores que siempre como semana tras semana los pastores del infierno donde vemos que también está siendo parte de los pastores del infierno el mino abadón y creo que ahora sobeck y black bolt yo le van a dar una tremenda paliza al mismo vagundo que nos están haciendo volar ahora sí que se están preparando host daniels estamos viendo las a las acciones arriba del cuadrilátero como los pastores del infierno están dominando y están dominando muy bien un saludo para oscar darniel gutiérrez saludos excelente transmisión gracias por acompañarnos en esta transmisión de lucha libres el 11 y que más ayudas compartir y reaccionar sobre estos vídeos también eduardo gonzález que dice un saludo para yair gonzález un saludito para yair y así es como tan solo estamos continuando con esta lucha jos daniels vemos como tan solo lo levanta lo deposita ahí en la lona sobeck lo tiene y al parecer tan solo al parecer está buscando la manera de poder acabar con esta segunda caída pero nada porque tan solo tan solo le dice que esto no se puede acabar así de fácil oye fíjate que el ámbito independiente de lucha libre está agarrando diferentes ángulos diferentes grados y así están llegando diferentes arenas donde vemos como black bolt yo está dominando vagabundo hace lo mismo del lado al lado de costa a costa esto es un juego el nuevo black bolt yo está muy cansado lo llevan ahí con patada del mismo vagabundo ahora sí que el vagabundo se está recuperando está intentando tomar la altura perdón y así es como tan solo lo sorprende con ese enganche nada más y menos lo lleva hasta el centro del cuadrilátero así es como inicia el conteo 1 2 dice 3 y nada más y menos así es como tan solo el sobeck lo está atormentando al mismo escudo negro y así es como tan solo estamos viendo cómo se está llevando por parte del bando rudo la segunda caída fíjate que algo que no me coordina a mí que siento que se está pasando un poquito el límite de esta lucha siento que el vagabundo y el mismo escudo negro no hay coordinación querido real bala siento que para estos luchadores un técnico y un rudo parece que pues que no hay de acuerdo bien y siento que la masacre la paliza se la están llevando pues estos luchadores sabes cómo a a qué me recuerda jos daniels incluso anteriormente lo habíamos visto como en la arena gdl un gallo que estaba haciendo trío con compañía compañía perdón con rudos y rayman que estaba con el giro del colorado algo así me recuerda y sí sí creo que sí creo que eso nos recuerda a nosotros cuando rayman el gallo eran campeones de nueva generación de lucha libre y buscada quien atacaba por un lado parecía que pues no había coordinación y creo que estoy muy mal creo que hoy estamos viendo que el mismo sobeck y el mismo blavoteo hacen buena coordinación con los pastores del infierno pues ahora sí que nada más y menos se pusieron de acuerdo tienen un nombre y así es como tan solo están demostrando que pues ahora sí que la combinación que ellos hicieron los pastores del infierno le estás quedando bastante bien fabuloso fabuloso donde vemos las acciones donde viene con ese tremendo changuito que lleva al mismo blavoteo vamos a ver cómo lo esquiva con esa patada blanca hacia el mismo vagabundo vemos el impulso que ha llevado al mismo blavoteo hacia afuera con el cuadrilátero casi pero ahí lo está derribando con saca de mantequillo con patadas hacia afuera del cuadrilátero ahora sí que lo acaba de sacar nada más y menos ahí viene 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 tremendo tope que se acaba de llevar atención cuidado con la primera fila y así es como tan solo los movimientos las acciones siguen arriba el cuadrilátero esos raquetazos tan solo joss daniels así es como tan solo lo sorprende vemos como tan solo no se lo esperaba sobeck lo tiene sobeck lo tiene el refiri no se encuentra no se encuentra inicia 1 2 y número 3 y lo agarró muy bien lo agarró muy bien al mismo sobeck al mismo luchador escudo negro que victoria que están llevando un saludo para yaqueline rodríguez alberto rojas luis ángel garcía ramírez ya llegó la porra tóxica ahora sí que se están reportando atención atención nada más y menos tengan mucho cuidado porque estos muchachos no andan con cosas ellos no se miden porque así mismo se les conoce como la porra tóxica y claro que así como tú lo comentas se le reconoce la porra tóxica se han adueñado de la arena tonaltecas estos aficionados la porra tóxica que ellos clasifican cuáles son los buenos luchadores en esta arena y cuáles no vamos a escuchar las palabras por parte de escudo negro toda esta gente se me ha golpeado son como para la chingada agua é son 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 ¡Es un gol! 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 ¡Wow! ¡Ojos Daniels! Ahora sí que nada más y menos Tan solo los golpes se hicieron Llegar, así es como tan solo No se resistieron los pastores del infierno Y así es como continúan Pues ahora sí que ya se acabó la lucha, pero ellos Quieren continuar. Esto se ha descontrolado Este es un fiasco Un fiasco, una falda de respeto Yo lo dije al principio de este programa Escudo negro es un rudo Creo que es imparcial lo que estamos viendo Como están atacando Entre tres lobos Al mismo vagabundo, que paliza Le están dando al mismo vagabundo Que noche la que estamos viendo querido Robert Bala Una noche pues que estamos Iniciando muy mal para el mismo vagabundo Una noche de nostalgia, estamos viendo Que el vagabundo se está convirtiendo Lleno de rivales, un luchador lleno de rivales Con un abadón y ahora con un escudo negro Y los pastores del infierno Ahora sí que Como anteriormente lo habíamos comentado Él es rudo Y ahora sí que no tenía esa Combinación O no tenía como ese compañerismo Por lo mismo de que Él es rudo El vagabundo es técnico Pero ahora sí que nada más y menos Acabamos de ver Que él no se quedó conforme Y pues ahora sí que Vamos a pasar a una Entrevista Nada más y menos Esta noche nos encontramos con escudo negro Vienes a la arena tonalteca ¿Qué es lo que sucede? Parece que acaba de traicionar al nuevo vagabundo Mira realmente Antes que dan muy buenas noches ¿Cómo has estado? Yo vengo aquí a la arena tonalteca Por primera vez Pero la verdad yo es técnico No soy técnico A mí no es rudo que me da al 100% Y espero que les parezco a la arena Oportunidad Por seguir adelante Y 100% A la arena de esperanza Y escudo negro aquí De la tonalteca Vamos todo punto adelante Oye creo que Se están creando rivalidades A finales del 2021 Creo que Hubo un año que está a punto de terminar Creo que Vienen cosas muy importantes Para la parte del mismo escudo negro Ya vimos que La llegada de la arena esperanza ¿No? Si pues oye vamos poco a poco Como dice el dicho Ahora en la esperanza Escudo negro Y todos vamos para arriba Aquí debemos Poder poner su lugar Vagabundo El vagabundo realmente Tú no eres nada Vagabundo Acuérdate de donde saliste Vagabundo Acuérdate de donde saliste Véate 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 Es el esperanza, 100%. Gracias, trachura usted. Gracias. ¿Qué es usted, vagabunda, en esta lucha? Se descontrola, ¿no? ¡No empiezas! Me dio. Me desconcerta. Me desconcerta que salga, que sea falta de profesionales. Salga de pareja conmigo, pero al final me traiciona. Dime que son hijos de profesionales. Si a mí me contratan para una lucha, voy a hacer exactamente lo que el patrón me dio. Y esto no es profesional. Tiene rivales a punto de terminar este 2021, ¿no? Un abadón, un esqueletón negro, y creo que ahora los mismos pastores que se han presentado esta noche, ¿no? Se incrementa, se incrementa, se van incrementando. Y eso para mí es uno. Me enfrento a lo mejor. Me enfrento cada vez a lo mejor. Y eso es lo que a mí me gusta. Y pues bueno, que se vaya formando, porque a toda patinita se le llega su necesita. Y le va a llegar a todo. Y cada uno de ellos. Muchas gracias. Les damos dos palabras, vagabundo, para la lucha libre este lego. A ustedes un saludo. Gracias. Ahora sí que ahí lo tienen, ya lo vieron. Más claro que el agua no se puede dejar más. Y nada más y menos estamos hablando de que pues tenemos choque de ideas. ¿O tú qué opinas, José Daniels? Sí, tenemos choque de ideas donde dice que escudo negro, él no va a hacer pues nada más y menos convivencia con el con el nuevo vagabundo. Ya comentó el vagabundo que si el promotor lo pone con tal luchador, él va a hacer el trabajo y él lo va a sacar adelante. Pero el mismo escudo negro dice que no quiere saber nada del nuevo vagabundo. Y vamos inmediatamente con este resumen de esta lucha. La primera lucha que tuvimos en este cartel de Arena Tonaltecas. El mismo Náhuatl en contra del mismo Aroman. Ahí estamos viendo este breve resumen nada más y menos de la misma Arena San Martín. Y que están llegando aquí a la Arena Tonaltecas. Sí, claro que sí están llegando estos luchadores a esta Arena Tonaltecas donde vimos que está llegando el hombre a Roma en contra del nuevo Náhuatl. Y ahora sí, vamos a ver qué enfrentamiento van a tener en esta primera lucha. Lo lleva con enganche el mismo Aroman al mismo Náhuatl una vez más. Ahí estamos viendo las acciones, José Daniels. Así es como tan solo lo está sorprendiendo con enganche tras enganche. Nada más y menos inicia ese juego de cuerdas. Así es como tan solo lo deja caer con una sencillez hacia la lona. Y tan solo una vez más lo sorprende Aroman hacia Náhuatl con ese enganche. El hombre a Roma está llegando, va a volar y se le envienta con esa plancha. Y él contó tres, uno, dos. Y el hipócrita así hacía termino de la primera caída de esta lucha. Un saludo para Julio César Canchola. Que dice, aquí andamos los tóxicos. Bláfenis Barajas, Jair González. Un saludo para Alberto Rodríguez y Uli Domínguez. Muchísimas gracias a los profesores que nos están viendo. Ahora sí que tan solo Náhuatl se aventó ese pasito. Ese pasito perrón dirían acá. Y nada más y menos. Así es como tan solo continuamos con la segunda caída. Este Náhuatl que parece como que si fuera, pues Juan Dieguito. Parece que lo están comentando en las redes sociales. El mismo Juan Diego. Y aquí viene Náhuatl con esas tremendas tenazas. ¡Oh, zancadilla para el mismo Aroman! Ahora sí que tan solo está dominando. Arriba del cuadrilátero. Raquetazo tras raquetazo. Golpe. Así es como tan solo lo sorprende con las acciones. Vemos que lo está dominando. Le está dando ese castigo. Le está pidiendo que si se rinde o no se rinde. Y tan solo, tan solo se queda bastante, bastante lejos. Y así es como tan solo lo acaba de rendir. Se acabó inmediatamente rápido esa segunda caída. Náhuatl se ganaba el respeto de los aficionados de esta lucha. Donde veamos que Náhuatl, pues le decían Juan Dieguito, el exótico. Y qué más, ¿no? Vemos cómo se lanza con ese enganche a Aroman, el hombre aroma. Vamos a ver que cómo lo van a llevar, pues el aroma en el sobaquito, al mismo Náhuatl. Volándote los mismos esquineros. Ahora sí, el estilo de Pimpinela Escarlata. Ahora sí, el dominio entre las cuerdas. Ahora sí que ya la verdad, Josanias, no me gustaría acercarme hacia este luchador. Aroman, de seguro, ha de oler muy fuerte. ¿Tú qué opinas? Sí, creo que sí debe de doler muy recio con ese castigo que lo está tratando de llevar hacia el mismo suelo. Qué movimiento que lo está llevando a punto de terminar esta lucha. Así es, ahora sí que ahí tenemos unos comentarios. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos comenta Black Fenix Barajas. Dice, saludos, Jos, para mi esposa. Pues un saludo, ¿no? Para la esposa de Black Fenix. Sí, un saludo también para la esposa de Black Fenix. También un excelente luchador Black Fenix. Es que hemos visto su desarrollo en las arenas de Guadalajara. Impresionante lucha que dio, pues en la arena Guadalajara. En lucha extrema. La gran oportunidad que se dio por el campeonato ABN Extremo. Y esperemos verlo más en luchas en arena tonaltecas o en diferentes arenas. Ahora sí que esperamos próximamente verte en alguna arena. No importa que sea arena GDL, Roberto Paz, tonaltecas. En la arena que sea, esperamos próximamente verte y pues nada más y menos ver ese desarrollo. Pero ahora sí que nada más y menos ahí lo tienen mi gente. Ya vimos el breve resumen. Ahora sí que vamos a pasar con la siguiente lucha. Aquí está ingresando este luchador Black Fenix. Está ingresando el cuadrilátero, un mano a mano que vamos a tener esta noche en contra de Abaddon. ¿Y qué más? Vamos a ver qué tipo de lucha van a dar entre el mismo Abaddon y el mismo Black Fenix. Ahora sí que mijos, nada más y menos. Estamos viendo cómo Abaddon ingresa al cuadrilátero. Nada más y menos. Como siempre, él nos sorprende trayendo pues diferentes estilos de máscara. Ahora sí que casi cada semana sorprende con diferentes diseños. Sí, nos sorprende como cada semana con estos diseños. El mismo Abaddon, este luchador que parece que se ha convertido en el nuevo ídolo de las arenas. ¿Y qué más? De la arena tonaltecas, donde vemos que está ingresando en esta arena. Siendo parte también de los pastores del infierno, junto con Sobek. Trae ahora Sekon para enfrentar este mano a mano en contra del mismo Black Fenix. Vamos a ver qué tipo de lucha vamos a ver en contra de Abaddon, el mismo Black Fenix. Ahora sí que vamos a ver qué es lo que se va a vivir. Incluso a todas las personas que lo llegaron a ver, ya se la saben. Así que guarden silencio por favor. Para las personas que no lo han visto, quédense con nosotros, se los vamos a platicar. Oye, a uno de los aficionados le están dando la máscara. Es parte de la porra tóxica. Le están dando la máscara de Abaddon. Ahora sí que qué orgullo, nada más y menos, Josanias, poder portar esa máscara. Y así es como estamos iniciando. Estamos arrancando con este mano a mano. Estamos arrancando con este mano inmediatamente. Ahí lo lleva, derribando a su oponente. El mismo Abaddon inmediatamente va a tratar de brincar por encima de su oponente. El mismo Black Fenix. Pero Black Fenix toma la ventaja con ese túnel. Se impresiona con ese vuelo. Parece que hay espacio para Black Fenix en esta lucha. Escalerita al cielo lleva con enganche al mismo Abaddon. Y creo que ahora sí vamos a ver lucha estilo Strong Style. Ahora sí que nada más y menos está trayendo este estilo de lucha libre. Strong Style de arena Roberto Paz hacia la arena Tonaltecas. Así es como tan solo se avienta con esa lanza. Uno, dos, dice tres. Y así es como estamos viendo como Abaddon se está llevando a esta primera caída. La primera caída que hemos visto. Cómo ha conectado el mismo Abaddon con los mismos aficionados. El hipócrita. ¿Qué pasa? ¿Qué está sucediendo con el mismo hipócrita? ¿Qué pasa? Porque el hipócrita lo acaba de agarrar nada más y menos. Lo puso en ventaja con Abaddon. Y así es como tan solo lo llevó con ese juego de cuerdas. Y lo derriba con ese lazo. Esta lucha se puso media cardíaca. Donde vemos que se está poniendo cardíaco. Porque vemos que un Black Fanny no está siendo muy bien recibido. Por los aficionados de la arena Tonaltecas. Un Abaddon que la seriedad que hemos visto en sus luchas. Se ha convertido en un ídolo. El mismo Abaddon en la arena Tonaltecas. Ahora sí que estamos viendo nada más y menos. Jos Daniels como el público incluso se encuentra bastante feliz de lo que está viendo. Porque nada más y menos Abaddon está dominando arriba del cuadrilátero. Y así es como tan solo lo lleva ahí al esquinero. Para utilizar las cuerdas a su favor. Para así poder castigar al mismo Black Fenix. Lo lleva de costa a costa. De costa a costa. Al mismo Black Fenix. Pero viene con ese tremendo castigo. Lo derriba ahí. Pero aquí es lo que le espera. Patarse encascada a la misma cabeza del mismo Black Fenix. Así es como tan solo Black Fenix. Se encuentra bastante dolorido. Bastante cansado. Se baja del cuadrilátero. Al parecer solamente como para tomar un poco de aire. El mismo referee Hipócrita está contando. Va al número 5, 6. Y así es como tan solo se recupera. Y regresa una vez más adentro del cuadrilátero. Un saludo para el Atonalá que dice Iron Man. Es Iron Man. Y también Moisés Eico que nos acompaña. Master. Master que nos está acompañando también. Muchísimas gracias a las personas que nos están acompañando. Ahora sí que llegaron a la mera hora. Llegaron a lo bueno. Porque se está poniendo bastante interesante con este mano a mano. Se está calentando. Ahora sí hemos visto que Black Fenix se encuentra totalmente solo. No hay second. Un sobe que está en el esquinero del mismo Abaddon. No hemos visto que haya intervenido en esta lucha. Una lucha totalmente limpia. Ninguna intervención de nadie. Donde vemos que el único que ha intervenido es el mismo Hipócrita hacia el mismo Black Fenix. Ahora sí que estamos viendo a José Daniels. Como tan solo lo tiene ahí arriba en el esquinero. Así es como al parecer le está intentando rasgar la máscara. Se la quiere trozar. Y nada más y menos lo está posicionando. Y así es como se vienen las cosas buenas. De costa a costa. Toma vuelo. Y así es como lo sorprende con esas patadas del estilo de canguro. Esas patadas del estilo de canguro como tú lo comentas. Israel Bala creo que han favorecido al mismo Black Fenix. Pero vamos a ver como lo resorte entre las cuerdas. Ahora sí lo lleva derribando. ¿Qué hace volar al mismo Black Fenix? Y solamente se limpia con las manos el mismo Abaddon diciendo que no es un oponente rival para él. Ahora sí que la situación se está poniendo bastante complicada por parte de Black Fenix. No vemos alguna respuesta. Solamente estamos viendo como está recibiendo golpe tras golpe. El hipócrita está viendo, está viendo nada más y menos. Ni siquiera se toma la molestia de decir nada. Pero así es como tan solo. Estamos viendo una tremenda injusticia arriba del cuadrilátero. Esto ha desquiciado. Parece que esto ha enloquecido. Vemos que Sobek ha ingresado. Parece que le eché la sal al mismo Black Fenix. Creo que ahora sí el mismo Black Fenix va a tratar de luchar en contra de dos luchadores. Del mismo Sobek y el mismo Abaddon. Y hasta el mismo hipócrita, querido Israel Bala. Porque vemos que Black Fenix trata de volar. No hay espacio. No se encontró a Black Fenix. Lo lleva con enganche duramente. Ahora sí que Black Fenix está respondiendo. Así es como tan solo continúa las acciones. Solamente lo llega. Le da esa atajada. Pero ve nomás. Como tan solo está contraatacando con ese estilo de casita. Inicia el conteo dos. Número dos y número tres. Como ha impresionado a Black Fenix. Echó a dos rivales por encima. Que fue Sobek, Abaddon y hasta el mismo hipócrita. Porque sabemos que la victoria fue una falta de respeto por momentos anteriores. Al inicio de la lucha del hipócrita tratar de agarrar al mismo Black Fenix. Pero vemos como derriba a su oponente. Al mismo Black Fenix brincando por encima del dominio. Del mismo ring y de las cuerdas del mismo Black Fenix. Es impresionante. Busca el tijerasio. Hacia afuera el cuadrilátero. Y ahora sí. ¿Qué es lo que viene? Arcando el arco. Arcando el arco. Y va a arcar el arco. Saliendo esa flecha por encima del mismo Abaddon. Ahora sí que estamos viendo, José Daniels. Como tan solo. Tremendo tope que se acaba de llevar entre la segunda y tercera. El público solamente se hace a un lado para no recibir un mal golpe. Y así es como tan solo el mismo Sobek le está. Brindando algo de aire al mismo Abaddon. El público también preguntándose por Black Fenix. Si se encuentra bien. Y así es como tan solo. Si están cacheteando abajo el cuadrilátero. Ve nomás José Daniels. Como tan solo el coraje. La actitud. Continúa. Tanto arriba como abajo el cuadrilátero. Y vemos que ambos luchadores como Black Fenix y Abaddon. Traen el orgullo en esta lucha. Pero hay que escuchar. Estoy escuchando pues en el micrófono. Y nada sin menos que pues vemos el conteo del mismo Hipócrita. Que parece que están a punto de ser que ambos pueden perder esta lucha. Por conteo de pues de 20 nada más y menos. Siguen golpeándose debajo del ring. No escuchan el conteo del mismo Hipócrita. Ahora si que va el número 15 Hipócrita. Perdón Hipócrita. Y así es como continúa. Le dice 16, 17. Ellos ahora si que se acaban de cegar. El Hipócrita les dice que es arriba. Pero tan solo. Tan solo llegó al número 19. Si llegó al número 19. Creo que el Hipócrita ve más sobre esta lucha. Donde vemos que el mismo Black Fenix. Está preparando con codazo. Lo lleva ahora si. Al mismo Black Fenix de esquina a esquina. De costa a costa. Lo golpea duramente. Jota escribe hacia la cabeza de Black Fenix. Lo derriba con desbocadora. Hacia la misma lona. Se ha comido la lona Black Fenix. Y esto puede terminar con 1, 2. Muy rápido el conteo del Hipócrita. Casi, casi se acababa todo esto. Joss Daniels. Incluso como tú lo comentabas. Estaba contando bastante rápido. A diferencia de cuando contó con Black Fenix. Que los segundos casi, casi se volvieron minutos. Y ahora si que estamos viendo. En este preciso momento. Como la situación está bastante complicada. ¿Quién se va a llevar? ¿Quién se va a llevar a si Victoria a casa? No lo sabremos. Ahora sí que quédense con nosotros. Así es como inicia el conteo. 1, número 2. Y casi número 3. Está a punto de culminar. Esto se está poniendo medio cardíaco. La lucha se está poniendo cardíaco. Un Black Fenix. Es que es una promesa en la lucha libre en Guadalajara. Un Amador que parte del elenco de la NLU. Que ha llegado a la arena tonaltecas. Donde vemos que este mano a mano. Ha dejado muy caliente al público. Esperemos ver la revancha entre estos luchadores. Y ahora sí. Esquiva el golpe. El mismo Amador. Tremendo golpe que lo lleva. Tremendo rechazo. Ahora sí. El mismo Black Fenix. Lo detiene. El mismo Amador. Lo va a llevar con quebradora. Hacia la misma lona. Y ahora sí. Esto va a terminar. 1, 2 y 3. Así es como tan solo se acaba esto. Host Daniels. 1, número 2, número 3. Ahora sí que las cámaras por un momento se congelaron. Pero nada más y menos. Ahí estamos viendo cómo se está llevando esta victoria. El mismo Abaddon. Se ha llevado la victoria. El mismo Abaddon de esta lucha. Donde vemos que Black Fenix parece que está incontento sobre esta lucha. Vemos Luis Ángel García Ramírez. Es Abaddon en el UG. Ganando como siempre el rey del inframundo. Ahora sí que está demostrando de dónde viene. Y lo está demostrando bastante bien aquí en la arena tonaltecas. Nada más y menos que ya es parte. Es parte de la misma arena tonaltecas. El público ya lo quiere bastante. Y así es como tan solo está. Ahora sí que demostrando una vez más. Que él merece respeto. Y ahora sí que tiene su lugar. Fíjate cómo el público esta misma noche. Que están aventando monedas. Como dando a saber que el boleto que pagaron esta noche en la arena tonaltecas. Vale más que lo que pagaron esta misma noche en este boleto. Ahora sí que el público al momento de decir esto es lucha. Es bastante bonito. Porque saben que lo que están viendo. Nada más y menos. ¿El trabajo vale? Nada más y menos el trabajo que están dando lo vale bastante. Y pues no se quedan conformes con pagar el boleto. Sino que quieren dar más dinero. Pues ahora sí por lo mismo que se encuentran bastante contentos. Creo que sí. Creo que el trabajo lo vale. Y una vez que avientan monedas sobre el ring. Hacen entender que el trabajo que estos luchadores. El sacrificio, lo que es el amor, la pasión, la dedicación a la lucha libre. Que estos hombres pues le dedican a la lucha libre. Vale la pena. Vamos a escuchar palabras por parte de José Mateo. Buenas noches. ¿Tú me estás ganando bien? No me estás ganando bien, güey. Está metiendo. Está metiendo aquí el cabrón. Y aquel puto no está jugando bien. Sí es cierto, ¿verdad? Sí. No me estás ganando bien. Así que yo quiero, no quiero el chico, güey. El chico. Otra revancha, cabrón. Pero sin ser. ¡Dígalo, ábalo! ¡Una! 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 ¡No te duela que nos quedes listo! ¡No, hermano! ¡Abalo! ¡Venga! 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 ¡Este! ¡Venga! 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 No te brindas bien, pobre. ¡Ah, güey! El recono y costó tres. ¡Ey! ¡Ya lo lo metí, güey! Pero ser bien, si quieres una lucha, mueve mano, otra vez, sin efecto, que me he encantado. Esta lucha, la verdad me gustó mucho. Eres un cabrón de huevos, y yo creo que todo esto solo ¿Quieres el referente? ¡Derecho! ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Quieres el otro señor? Si quieres Si quieres otro Si quieres otro Está bien No importa Yo quiero otra lucha contra ti para mí seré un placer enfrentarme a un cuadrón de goles como tú, cabrón Antes que nada ¿Qué dice el público? ¡Reventa entregada de mi blanco edición! ¡No! 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 Esta noche era para estelerizar el cartel del día 12 Tú te lo ganaste Aquí yo ya no puedo hacer nada Tú lo vas a estelerizar Ya sea junto con Smyper de la Arena Jalisco o con Azacel Pero es para el día 12 Tú has ganado este combate bien y lo vas a estelerizar el día 12 Y después ya vemos si Félix quiere aquí mismo que se viente la revancha ¿Sale? ¡No! ¡Gracias! Bueno gente, ahí lo tienen, ahora sí que nada más y menos las palabras que nos acaban de compartir y ahora sí que a todas las personas que nos están viendo o que nos están acompañando, muchas gracias, recuerden de compartir, dejar su reacción, obviamente esto todavía no se acaba y nada más y menos, vamos a pasar rápidamente así es, claro que sí, hacia una breve entrevista y nada más y menos, vamos a borrar silencio Esta noche estamos con todos con Plan Fénix, ¿qué es lo que sucede? Vemos que la segunda vez que te presentas a la arena tonalteca así que lo que sucede, vemos que pues un enfrentamiento mano a mano con el mismo Abadon, parece que pues las oportunidades siguen como el día de ayer lo que fue, pues en la arena Guajara que tuviste la oportunidad por el campeonato extremo ABN, ¿no? así es, como lo estás viendo, vamos otra vez de nuevo para arriba como el tenis que soy, prescindiendo desde abajo, tenemos silencio si lo estás viendo, esta lucha mano a mano contra Abadon no me gustó el resultado para nada, ¿por qué? porque una, una, se está metiendo a su compañero, dos, el referee es un pinche hipócrita, como le dicen, ¿verdad? no está contando bien, estás viendo que están levantando los contenidos despacio y se me hace algo injusto, o sea, estoy yo contra ellos contra que no puedes, que están también sí, la porra clásica así, así lo ves yo, yo estoy parado hasta donde tope y donde quiera o sea, yo, soy de no rajarme y lo estás viendo oye, el día de ayer vimos una lucha donde Black Fanny demostró pues la capacidad que tiene en una lucha extrema por el campeonato creo que es una oportunidad para así este 2021 a punto de terminar este 2021 creo que vienen cosas importantes en el 2022 el que perciera alcanza, donde vemos que pues Black Fanny viene para arriba otra vez y que más de los, pues por otra oportunidad o por otras cosas importantes los adicionados se ven muy contentos después de, pues el día de ayer que te vieron y creo que veremos más del nuevo Black Fanny en este 2022 que se acerca, ¿no? así es, yo voy para arriba nunca para abajo, Dios y para el 2022 tenemos cosas mucho mejores y que nos esperen mucho mejores así que hay Black Fanny extra rato y viene de lo mejor bueno, desde menos, ¿qué dicen tus adicionados? que nos ordena a través de lucha libre de CL11 alrededor de la República Mexicana un saludo a toda la afición de CL11 y recuerden que la mejor lucha se vive en vivo ahí lo tienen ahora sí que acabamos de escuchar estas palabras por parte de Black Fanny y nada más y menos pues obviamente esto no se puede quedar así también tenemos palabras por parte de Abaddon y rápidamente a todas las personas que nos están viendo vamos a pasar rápidamente con la entrevista esta noche nos encontramos con Abaddon hoy vemos que te enfrentas un mano a mano poniendo a Black Fanny parece una lucha sensacional momentos anteriores decía Black Fanny que hubo momentos que interrumpía al mismo Zovec sí, la verdad es que yo creo que la gente se puede con un buen sabor de boca el lucha se dio de Irina que vio otro día con Dinero eh, Zovec es mi compañero, ¿no? es mi pareja yo creo que siempre va a estar conmigo y no es mi culpa que no haya sacado alguien tenemos un Abaddon que se ha cometido pues seguido a aquí la arena arena zonateca donde vemos que los adicionados retumbando con el nombre del mismo Abaddon parece que es un contrincante parece que se quedaba sordo de tanto escuchar tu nombre, ¿no? así es lo verdad de que la gente de la arena zonateca de la zona tóxica gracias a Dios me hubieran dado mucho apoyo y esperamos decirlo así andando el personaje ama donde le agrada a toda la gente venimos por eso y por muchas cosas más oye, 2022 ¿qué se acerca para ti? yo creo que se acerca muchas cosas muchas oportunidades Lobarchas Black Fanny muchas de parejas Obed Cetercias Comunidad Golden y Sobed creo que este 2012 es muy alto 2022, perdón 2022 Vagabundo dice que sigue todavía la rivalidad hace unos momentos anteriores nos comentaba los que está buscando esa lucha de máscaras yo creo que esa lucha la gente lo vio cuando me tocó ganó uno contra él nos mandé dos semanas a su casa después de poder disparar yo creo que Vagabundo hace un mejor para mí Black Fanny es un cabrón de bueno es un cabrón que le viene echando muchas ganas me gustaría enfrentarme a él se llega la oportunidad es 12 de diciembre, perdón sí, me ha dado la oportunidad de personalizar un cartel aquí en la arena zonateca sería mi primera vez estoy muy agradecido con la gente con el apoyo se lo ha ganado con los puestos semana tras semana y yo creo que se hubiera confesado el día 12 de diciembre nos estaban comentando adelantando que viene hasta él en este cartel ¿no? sí, la verdad es que es un cartel muy muy completo gracias a Dios me tengo que luchar con ellos y los jugadores que están a toda la altura de todos los lugares de luchadores oye, qué lindos aficionados que nos ven alrededor de la República Mexicana en lucha libre se le conoce y más a la forra tóxica que cada semana se está acompañando con las máscaras que traen puestas y apoyando pues al luchador que ha llegado para quedarse en estas arenas de Guajara así es la verdad que les mando un gran salida un fuerte abrazo a toda esa gente que nos apoya a toda esa gente que sigue en la estrición a la vez seguimos ahora sí que agradecemos las palabras por parte de Abaddon y nada más y menos pues Joss Daniels así es como tan solo vamos a arrancar rápidamente pues nada más y menos hablando con la lucha superestelar sí creo que sí viene la lucha superestelar donde tenemos a un Rayman tenemos nada más y menos tenemos pues al mismo Willy Banderas en contra de Rey Tritón tenemos también pues al mismo difunto una lucha superestelar que tenemos de lucha sensacional y ahí vemos el ingreso del mismo Willy Banderas y Rayman qué estilo qué presentación la que están entrando sobre esta misma noche entre el mismo Rayman y Willy Banderas que han tenido esta agrupación donde vemos que han sido buena combinación en esta lucha el lado independiente en contra del consejo de lucha libre ahora arena colisó de Guajara así es como tan solo estamos viendo nada más y menos como tú lo comentabas Joss Daniels el mismo Rayman ahí ingresando al cuadrilátero y estamos viendo cómo Willy Banderas una vez más ingresa con esa manera con esa vestimenta nada más y menos ahí dándole a entender el respeto que le tiene hacia la misma gente al público de la arena tonaltecas al estilo de Tastuanes así viene el mismo Willy Banderas y un saludo para Isa Barajas que nos está viendo en transmisión Jonathan Eduardo Hernández saludo para Rayman y el mismo Rufián Gabar Snag dice lo mejor los pastores así es como tan solo estamos viendo cómo la entrada del mismo difunto ahora sí que lo hemos anteriormente lo habíamos visto en la arena Luis Verdía y está dando su gira aquí en Guadalajara y está diciendo su gira el mismo difunto y qué más oye nos están comentando que el Rey Duritón no se va a presentar esta noche vamos a escuchar las palabras del mismo Rayman aquí es aún así siendo la Comisión aquí está el espacio mi manteniente el cabrón aquí se los aboguen las nabarías la voz como se ha que el amor en el tato porque el amor va a ser que el amor se va a ser en el lugar de esta noche y aquí te pague la chingada que algo No me atingüe en mi destino Y si lo digo Es tu que me tiene miedo ¡Vamos! 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 ¡Vale Rayman, dale! Estamos regresando Oye, nada más y menos como te estaba comentando Israel, nos están comentando por el audífono Que Reto y Todo no se pudo presentar esta noche Pero en su lugar llega el mismo vagabundo Vamos a ver el enfrentamiento Del mismo difunto, el vagabundo En contra de Willy Vanderas y mismo Rayman Donde vemos que le está poniendo una buena paliza El mismo Rayman se le está yendo Al mismo vagabundo Vemos como estrella Willy Vanderas Al mismo difunto Vemos diferentes anglos sobre esta lucha Y también Gabba Snag Gabba Snag que dice un saludo Y felicidades al compa José Que semana tras semana se la rifa para traer buenas luchas Y estrellas en tonalá Así es como tan solo Nada más y menos José Daniel Ya hace unas cuantas funciones atrás Que no habíamos visto a Rayman Arriba el cuadrilátero, ¿verdad? Aquí en Tonaltecas Y sobre todo en compañía de Willy Vanderas Sí, creo que sí Estamos viendo pues a un Rayman Que lo vimos junto con Charlie Manson No lo habíamos visto muy seguido Aquí en Guadalajara El mismo Rayman Lo vimos en la arena José Soleimán Junto con el mismo Charlie Manson Venía un poquito lastimado Pero ya vemos que está regresando El mismo Rayman Y ahora pues con difunto Que parece que tiene ganas Al mismo difunto Ya lo comentó En palabras, en micrófonos Que ahora viene Hacia el mismo vagabundo Y al mismo difunto Con el mismo difunto Que ya tiene pues Algunas añejas luchas Ahora sí que nada más y menos Ahí tenemos el luchador especial El luchador sorpresa Como anteriormente se ha mencionado Y nada más y menos Estamos viendo como tan solo El vagabundo Se está preparando Lo están poniendo En posición para raquetazo Tremendo raquetazo Que le acaba de sonar Al mismo Rayman Dolorosamente Que le acaban de dar El raquetazo Al mismo El vagabundo Parece que el vagabundo Se sigue Lastimado Abajo del coelato Con el raquetazo El hombre que da Los raquetazos duramente El hombre de las manos Muy pesada Hasta el mismo rufián Se está sobando la chichita Ahora sí que el rufián dice Ay, ay, ay A mí no me gustaría Recibir un raquetazo A Rayman Pero lamentablemente Ya lo ha tenido Ya ha recibido Ese raquetazo Y así es como tan solo Rayman y Willy Banderas Están dominando Arriba del cuadrilátero Están dominando muy bien Querido Israel Bala Donde vemos que Pues han sido dominios Sobre el cuadrilátero No hay reacción Por parte del grupo O parte del contrario Donde vemos que el vagabundo Trata de intervenir Contra el mismo Rayman Pero va a dar una paliza Al mismo Rayman Al mismo vagabundo Parece que el mismo vagabundo Se ha topado con Con la horma de su zapato Al mismo Rayman Así es como tan solo Mi estimado Joss Daniels Una vez más De Rayman Acaba de tomar De la cabellera Al vagabundo Para tan solo Poderlo Hacerlo sufrir Que llore Que llore El pobre vagabundo Y le está diciendo Te voy a dar una oportunidad Le está diciendo a Rayman De que me des un raquetazo Vamos a escuchar Raquetazo Del mismo vagabundo Y el mismo vagabundo Le va a soltar El primer raquetazo Pero parece que El mismo Rayman No le hace dolor Los raquetazos Del mismo vagabundo Y vemos que Rayman Le da duramente Ese raquetazo Así es como tan solo Mis estimados Joss Daniels Estamos viendo Esta lucha Como dominan Arriba del cuadrilátero Willy Banderas Rayman Ahí estamos viendo Ese cambio de cámara Doble cámara Mis estimados Joss Daniels Ahora si que el público Que nos está viendo Y así es como tan solo Inicia ese juego ¿Recuerdas? Tremendo Tremendo Lazo Ahí Lazo dúo Y así es como le abren El compás Al mismo vagabundo Lo reciben con patadas Y ahí estamos viendo Como inicia el conteo Que dice uno Dos Y dice número tres Pero oye Ahorita Tomando en cuenta Varios factores Joss Daniels ¿No te parece algo Un poquito injusto? Te voy a explicar un poquito ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Te voy a explicar un poquito Porque el vagabundo Se presentó Ya se había subido Al cuadrilátero No sé tú Pero a lo mejor Ya estaba cansado De la primera lucha Se puede decir que fueron dos luchas Sí, sí A lo mejor se encuentra un poquito Muy cansado El mismo vagabundo Estaría en desventaja Mejor dicho Pero ahora sí que Ahora sí que La lucha continúa Abajo del cuadrilátero Sí, creo que sí La lucha continúa Abajo del cuadrilátero Parece que el mismo vagabundo Va a ser uno de los luchadores Que no ha respondido Sobre esta lucha Está sin claramente En los comentarios Querido Israel Bala Donde vemos que Vagabundo es correcto Subió en dos luchas Y creo que está recibiendo Tremenda paliza Donde vemos que la lucha Superestelar Es duramente Y creo que Doblegar en dos luchas Muchos luchadores saben Que doblegar En dos luchas Es muy cansado Y muy difícil Es correcto Ahora sí que Dobletearse Es bastante complicado Es bastante difícil Pero ahora sí que Nada más y menos El camarógrafo Bastante loco Ahí Se pone a correr A correr Porque no No alcanza a grabar Nada Y así es como tan solo Estamos viendo Willy Banderas Que anteriormente Había perdido la cabellera Incluso también la barba En luchamanía 19 Lo sube al cuadrilátero Al mismo vagabundo Y así es como tan solo Rayman Versus el difunto Lo está raqueteando Abajo del cuadrilátero La porra tóxica Solamente lo levanta Para poder Posicionarlo Y hasta le está diciendo Utiliza la silla Es tu objeto Es lo que más te gusta Ah enloquecido El mismo Rayman Le va a soltar Ese sillaso Duramente En la espalda Al mismo difunto Ahora sí que El difunto tan solo Se retuerce del dolor Así es como tan solo Se está tocando la espalda Y nada más y menos Mis majos Daniels Así es como tan solo El camarógrafo No le queda de otra Que grabar Al difunto ahí Tirado en el piso Y así es como Estamos viendo Una lucha Pues Bastante emocionante Pero al mismo tiempo Bastante dolorosa Para el mismo Vagabundo Ya me imagino Que en este preciso momento Ha de estar sintiendo Todo el dolor del mundo Fíjate que el nuevo Vagabundo Parece que no hay reacción Sobre esta lucha El nuevo vagabundo Está muy cansado Sudando el sudor de gota Y parece que le faltan Dos caídas todavía más Al nuevo vagabundo Donde vemos que Ahora sí Rayman y Banderas Han dominado al ring Muy bien Donde dice Oscar Daniel Gutiérrez El difunto Hubiera salido Con su jefa Para que le diera Más pelea Rayman Ay Dios Ah caray Quieren declararle La guerra Quieren iniciar La tercera guerra mundial Pero esperense Esperense Ahora sí que Estamos viendo Como tan solo Willy Banderas Está preparando Al difunto Ahí lo tiene Lo sorprende Con ese machetazo Que tan solo Lo hace Lo hace doblegar Que se siente En el esquinero Y así es como Tan solo Le está diciendo Prepárate Porque ahora sí Que te voy a Asfixiar Pero nada más y menos Es bastante ilógico Porque es Como su nombre Lo dice Es un difunto Él está muerto No debería que respirar Correctamente Como tú comentas Aquí comenta en YouTube Iván López Rayman se merece Unas buenas nalgadas Muy recias Porque los raquetazos No le duelen Ahora sí que Bueno El Iván Es lo que piensa Iván Yo La verdad Me reservo mis palabras No quiero que me raqueteen Sí creo que sí Mis respetos Para los comentarios Donde vemos que Rayman sigue raqueteando Al mismo difunto Al luchador Que ha estado En la arena México En la arena Coliseo Guajara Vamos a ver Cómo Trato de De volar El mismo banderas Va a volar Zancadilla En la misma espalda Del mismo difunto Así es como Tan solo Esta lucha Está En Mucha desventaja Jos Danes Lo voy a repetir Una vez más El vagabundo Ahí el difunto También Así es como Tan solo Inicia esa orquesta De aplausos Nada más y menos Rayman Y Willy Banderas Se encuentran Bastante confiados Bastante tranquilos Ya saben lo que Tienen que hacer Porque Nada más y menos Ellos saben Que ya van a ganar Esta lucha Aquí está comentando María María López Dice Un saludo para Willy Banderas Cuando te vamos a ver En Los Cabos I love you Ah caray Ahora sí que El mismo Willy Banderas Ya tiene sus fans Sus fans Cs Como dirían Y así es como Tan solo Lo están sorprendiendo De nada más Y menos De lazo tras lazo Jos Danes Lazo tras lazo Estamos en la primera caída De la lucha Superestelar Donde vemos que Inmediatamente Rayman Le va a soltar Un raquetazo Al mismo difunto Así es como tan solo Jos Danes Tremendo raquetazo Lo que le acaba de dar Así es como tan solo Estamos viendo Que Willy Banderas Lo tiene Lo está preparando Para llevarlo De costa a costa De esquina a esquina Lo eleva Lo toma Y ahí estamos Tremendo Tremendo Rayman Ahora sí Continúa la persecución Sobre esta lucha Le dice al vagabundo Dale esa patada Pero hay que recordar Si tú le pegas Una sola vez A Rayman Rayman te la va a regresar Cinco veces más fuerte Ahora sí que Ahí está sentenciado No lo digo yo No lo dice Jos Danes Lo dice la Biblia Ah no se crean No tampoco Pero ahora sí Que tan solo Estamos viendo Las acciones Como se están recuperando Este tremendo Contraataque Nada más y menos Así es como tan solo Lo están sacando de órbita Al mismo Rayman Le abren el compás Lo sorprende Con esas patadas En cascada Y así es como tan solo Quieren finalizar Con esta lucha El rufián Solamente Se la pasa Dando vueltas Y vueltas Y solamente Con todo Hasta el número uno Un saludo Para Elena Marín Tabacosta Que nos está acompañando En esta transmisión Donde vemos Que el mismo difunto Les da tremendo golpe En la cabeza Al mismo Rayman Parece que ahora sí La reacción Del grupo Contrario de esta lucha Están dominando Al mismo Banderas Y al mismo Rayman Ahí lo lleva Al estilo de bomberos Al mismo vagabundo Vamos a ver Como empieza Esta persecución Sobre estos luchadores El vagabundo Inmediatamente Quiere terminar Con esta lucha El contrario tres Las espaldas planas No era lo correcto Para el mismo Banderas Donde vemos Que ahora sí Le está tratando De romper la máscara El mismo difunto Al mismo Rayman Le da duramente En la cabeza Y ahora sí Diferentes ángulos Que estamos viendo Se queda solo El mismo Rayman En estos hombres Que es el mismo vagabundo Y el mismo difunto Ahora sí Que estamos viendo Como se están recuperando Incluso la situación Se está poniendo Bastante bien Para el mismo vagabundo Y el difunto Incluso se podría decir Jos Daniels No sé Tengo la intuición De que a lo mejor El vagabundo Y difunto Puedan ganar esta lucha Porque hace unos instantes Estábamos hablando Que estaba bastante complicada La situación Ahora sí Ahora sí Golpe tras golpe Patada tras patada Y así es como Tan solo Estamos viendo Ahí arriba El cuadrilátero Como dos contra uno Incluso el mismo Rufián Le está diciendo Que al parecer Solamente le está dando El avión Sí Solamente le está dando El avión Un saludo Para Dalia Negra Que nos acompaña En transmisión Manuel Acosta También nos está acompañando Manuel Ortiz Que nos está viendo En esta transmisión Roberto Figueroa También María Elena Vamos a ver En esta Como nos llevan Ahí Zancadilla Una Rayman Patadas en canguro Como lo diría Nuestro compañero Israel Bala Así es como Tan solo Jostanias Nada más y menos Inicia el conteo Uno, dos Pero tan solo Willy Banderas Ingresa al cuadrilátero Para poder Interrumpir ese conteo Así es como Tan solo Lo están sorprendiendo Con esa patada En todo el pecho Tremenda bofetada Así es como Tan solo Rayman No le cae de otra De bajarse De salir del cuadrilátero Y así es como Tan solo El difunto Toma Ahí Se está preparando De cosas Lo recibo Con esas patadas Esas patadas Que han llevado Al conteo 13 Resiste Lo va a botar Yo sabía Que lo iba a botar Al mismo Banderas Rayman Se está Recuperando En esta lucha El mismo El mismo vagabundo Se ha quedado solo Vamos a ver Este duelo Los aficionados De la porra tóxica Dando un poquito De masaje A Willy Banderas Un poquito De masaje Aigrecito Le están dando Aigrecito Banderas Vamos a ver Inmediatamente El duelo De raquetazo Entre el mismo Vagabundo Y Rayman Vamos a esperar Si el mismo Vagabundo Tambalea Con raquetazos Al mismo Rayman El hombre Que ha dominado Bien los raquetazos Con diferentes Oponentes Rayman Sigue golpeando Duramente Al vagabundo Ahora si que estamos Viendo una masacre Así es como Lo están escuchando Señoras y señores Una masacre Por parte del vagabundo Como lo están Raquetando Pero tan solo Continúan las acciones Se está poniendo Bastante interesante Como lo sorprende Con ese enganche Y nada mas y menos Inicia una vez mas Con esas Cuerdas Lo sorprende Con esas tijeras Y así es como Tan solo Señoras y señores El vagabundo Levanta los puños Demostrando Que pudo contra Rayman Un saludo Para Gabriel González Que nos acompaña En transmisión Llegaste A puntualmente A la lucha Superestelar Donde vemos Inmediatamente El mismo difunto Enfrentar Al mismo vagabundo El lado independiente De lucha libre Ambos estilos Al estilo Muy bien Este difunto Que lo vimos En una presentación En Ocotlán Jalisco Entrar con ataúl Vamos a ver Como brinca Por encima Su oponente Banderas Hace lo mismo Con ese túnel Ahora si No se encontró Banderas Ahora si Espaldas Que vuela Lo detiene Con esa patada El bloqueo De patada Y ahora si Torniquete Que lo lleva Con ese lazo Hacia la lona Así es Impulso Así que Están llevando Hacia la lona Torniquete A quien tú quieras Aquí Les vamos a partir Su madre Carrol Al cachetra Torniquete ¡Ranquedazo! 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 Los huércitos que perdieron fue el público. Esperaron una lucha contra esta. Quiero un maravudo a luchar con nosotros. Aquí la lección de Torelá está para retos más grandes. Simplemente, aquí vamos a demostrar de qué estamos hechos. La lección Torelá, la lección independiente. ¡Ranquedazo! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ranquedazo! ¡Ranquedazo! Ustedes en otro lugar, pero que me extraño que pudiste poder llamarme para poder ganarme. Me extraño eso. Ustedes en otro lugar, mi tipo, de hecho, para ganarme, voy a ser tu tonto. ¿Qué dice el público? Quiere que venga a Critton y se le encontró y marcionó. Esta noche, Rayma, esta noche Critton ya tuvo miedo, pero te prometo que te lo voy a traer y si no te voy a traer al gallo. ¡Gracias! 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 Que es lo que está pasando Vemos inmediatamente como quieren raquetear Al promotor de esta arena Inmediatamente los aficionados Gritando que lo raqueteé Parece que se encuentra En una situación incómoda El mismo promotor José Mateo Vamos a dar el inicio Y escuchar el raquetazo De este promotor que le van a dar Rayman le va a dar la inauguración Del raquetazo Ahora si que lo está preparando Ahí lo tiene José Daniels Nada más y menos Casi casi le daba ese raquetazo Incluso ahí estamos viendo el temor El terror, nada más y menos Tremendo raquetazo Casi casi se le paró el corazón El mismo Rayman ha enoquecido Creo que hay raquetazo para todos Estamos enojados le dice Rayman Ahora tú dame un raquetazo duramente Bueno al parecer Al parecer pues No podemos comparar José Daniels Nada más y menos ahí se está dando Ese suelo de raquetazos Pero tan solo el dueño de la arena Acaba de correr Y así es como tan solo Lo tiene Le da Ya ahora si que ya no son raquetazos Y Julio Banderas ingresa Para poder hacerle Ayudarle Pero tan solo lo acaba de derribar Wow que está pasando Esto ha enoquecido Donde vemos que el mismo promotor Ha derribado al mismo Rayman Y creo que el mismo Rayman Y Banderas Lo llevan con tremenda paliza Al mismo promotor de esta arena Que es lo que sucederá Nos quedaremos sin promotor Porque Rayman se agarró A palizas Vamos a escuchar Para la próxima semana Acabamos de ver algo impresionante Sobre esta noche Donde vemos que Al final de esta noche La culminación de este evento Donde veamos En el episodio número 10 De la arena tonaltecas Durante 10 semanas Hemos salido Grandes eventos De la arena tonaltecas Y ustedes no se pierdan Grandes eventos Que se acercan De la arena tonaltecas Como cada semana Todos los martes 10 y media de la noche Y que más Que final que acabamos de ver Que dio Israel Bala Donde vemos que el mismo promotor De la arena El mismo José Mateos Recibió una paliza Por el mismo Rayman Creo que esto se descontrolaba Donde veamos que Pues Rayman salía Un poquito muy enojado Después de lo sucedido Que el mismo vagabundo Era el anunciado Sobre la lucha Superestelar Y Ray Tritón Se quedía Quedía como debiendo Quedía debiendo Porque el mismo Ray Tritón No se presentó Esperemos ver próximamente Pues a Ray Tritón Que se presente En la arena tonaltecas Y grandes carteles Que se van a presentar Próximamente Donde tendremos Próximamente Pues luchadores La próxima semana Tendremos un gran cartel Que ustedes no se van a despegar Si ustedes quieren seguir La arena tonaltecas Moctezuma 150 Casino Las Palmas Grandes eventos Está presentando La arena tonaltecas Y ustedes No se van a perder Nada de la arena tonaltecas Ya tenemos aquí El cartel Israel Bala Así es Nada más y menos Estamos hablando Que nos vamos a presentar Que se va a presentar Mejor dicho Delirio Streamfly Versus Javier Javier Cruz Jr. Y Linterna Verde Y tenemos también Mano a mano Entre Poder Negro Y el mismo vagabundo Una lucha triple amenaza Donde tenemos Pequeño estar En contra de Gladys Knight Y Black Golden La lucha inicial De esta noche De la arena tonaltecas De la próxima semana Neblina Black Phoenix En contra de Darko Y Black Voltio Tenemos excelente cartel De lucha estelar Delirio Extreme Fly Ya lo dijo nuestro compañero En contra de Javier Cruz Jr. Y Linterna Verde Ustedes no se despeguen Sus pantallas Porque tenemos Muchas cosas más Y no se despeguen Porque tenemos Arena Roberto Paz Y también Arena Guajara Ahora si que ya lo vieron Muchísimas gracias por estar aquí Cuídense mucho El día de mañana Ya se la saben Arena GDL Y gracias por acompañarnos Nos vamos Hasta la próxima